La primera ley dice La persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. Estoy convencido de que cada persona en la vida es un maestro. Y claro está, en algunos casos somos alumnos y en otros somos maestros de otros. Siempre a lo que resistimos persiste en nuestra vida. Así que la vida nos seguirá poniendo personas de quienes no soportamos algo para aprender y hasta que no lo aprendamos, no nos graduaremos en ese aspecto. O bien, se nos ponen el camino a personas que se convierten en una linterna de luz que alumbra nuestro camino y nos guían hacia donde debemos ir y no por donde nosotros creíamos que debía de ser. Toma en cuenta que lo que te molesta de alguien es lo que quizás debas trabajar en tu vida y además siempre suma lo bueno de cada persona. De todos aprendemos. La clave es identificar qué es lo que los demás aportan a nuestro camino y crecimiento. Además, recuerda, si recibes piedras, paga con flores. Sí se puede. Es difícil a veces ser bueno con quienes son grandes maestros y nos irritan o sacan de las casillas. Pero es posible. Porque al final siempre, con el tiempo, agradecerás el aprendizaje a esas personas que creíste te hacían la vida imposible, tanto como a quienes se dedicaron a apoyarte. Todo en esta vida suma. Así que empieza de una vez por todas a ver el lado bueno de todo. Siempre existe. Descúbrelo. La segunda ley dice Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe lo siguiente. Si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra cosa. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas. Aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. La mayoría de las veces y en muchas ocasiones y decisiones siempre los seres humanos decimos es que si hubiera, si hubiera hecho tal cosa o tal otra y eso no existe. Cuando tomamos un camino debemos saber que de pronto nos lleva directo a donde deseamos o bien nos lleva a aprender algo que nos falta para poder llegar a la meta final o a ese deseo anhelado. Entonces la cuestión es no amargarnos ni arrepentirnos de lo que hicimos y saber que como solo tenemos una vida lo hecho, hecho está. Y así gracias a lo vivido está en nosotros no tropezarnos dos o tres veces con la misma piedra y tomar el camino correcto. Cuando algo no sale como planeamos o visualizamos simplemente debemos agradecer porque es aprendizaje necesario y preguntarnos qué quería la vida que aprendiéramos de esta situación en vez de por qué. Así sabremos que todo lo que está debajo del cielo tiene su momento y su lugar y que lo sucedido fue perfecto. No hay otra opción. No puedes hacer la maratón si no caminas antes. No puedes caminar si no gateaste. No se pueden evitar pasos necesarios en la vida. La tercera ley dice en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas es allí cuando comenzará. Esta nos deja claro que lo que pasó te fortaleció y es entonces cuando debe llegar lo que esperamos o quizás el universo la vida Dios la energía nos sorprende con algo tremendamente mejor. Todo lo que nos sucede es lo que nosotros atraemos seamos conscientes o no y si algo todavía no se manifiesta en nuestra vida es porque tenemos que aprender. Como decía antes todo en la vida son pasos. Ten claro que nada debería ser ni debió haber sido. simplemente es cuando tiene que ser. Además siempre la vida nos concede más de lo que esperábamos pero debemos tener la actitud y humildad de saber que todo es en el momento que debe ser no cuando nosotros asumimos que debe ocurrir. Mientras ocurre disfruta lo que tienes porque si no en el camino te frustrarás de pensar en lo que deseas y no tienes y no te das cuenta de agradecer lo que tienes.